Vamos a hablar con Marcela de parte de los anuncios que tienen que ver con la situación social de los más vulnerables, la intención del gobierno de decir vamos a asistir a los sectores más vulnerables. Sí, bueno, claro, porque se habla de lo que es el ajuste en el bolsillo y cómo eso va a ser lo que condicione o no la economía en los próximos meses. Y en búsqueda justamente de algún paliativo para ayudar a los más vulnerables ya tenemos algunos anuncios precisos. Se había hablado de esto el fin de semana, de una Asignación Universal por Hijo que pudiera tener algún plus extra para poder sortear los efectos de la inflación y concretamente se ha decidido elevar ese ingreso con bonos. O sea, no de manera permanente sino bonos que se van a aplicar únicamente en el mes de septiembre, el primero va a ser de 1.200 pesos por chico y un segundo bono en diciembre de 1.500 pesos. Es decir que no hay aumento de la Asignación Universal sino en principio se habla de un bono para septiembre y otro bono para diciembre. De esta manera se piensa que se va a reforzar el ingreso de aquellas familias vulnerables. Pero no es la única medida. Vamos a seguir pasando y repasando qué cosas el gobierno considera necesarias para poder sortear estos efectos de la inflación y de la devaluación en el bolsillo de los más necesitados. Planes sociales, lo mismo. Acá se hablaba qué va a pasar con los planes sociales, han quedado desactualizados. Bueno, se decidió que en septiembre van a aumentar a 5.750 pesos y que en diciembre ese promedio va a subir a 6.000. Se terminaría el año en 6.000. En 6.000 pesos. Hoy el salario mínimo está en torno a los 10.000 pesos, ¿no? Sí, iba a pasar a 10.700 pesos, ese era el incremento pactado también, pero lo cierto es que ya los gremios están diciendo ese incremento fue pensado con una inflación del 32%, ahora estamos pensando en que la inflación puede estar en el 40%, como están diciendo algunos economistas, hay que barajar y dar de nuevo. Habrá que ver si esa discusión se puede abrir. No hay anuncios concretos hoy sobre lo que es el salario mínimo vital y móvil, pero sí, insistimos, los planes sociales ya hay una decisión tomada. Esto va en línea a, obviamente, la devaluación, el dólar cercano a los 40 pesos y el impacto que va a tener la inflación en el mes de septiembre, donde se esperan aumentos de algunos precios, tal vez no en línea al dólar. Dice una tecla, porque claro, el tema de la inflación estacional del paso de agosto a septiembre va a ser muy marcado. ¿Por qué digo esto? Porque agosto ya era alta, era una inflación que se proyectaba en el 4%. Y sobre los últimos días, Franco, se da esta devaluación abrupta, en donde el dólar salta a los 38, 39 pesos. ¿Qué significa? Que esos días no alcanzaron para ver qué remarcaciones va a haber en la góndola. Eso lo vas a ver en septiembre, sumado además de que arrancamos el mes con un incremento muy fuerte en combustibles, algunas petroleras con una remarcación del 12%. Esto se ve también en el costo de logística y en la góndola. Por eso... Sí, hubo aumentos de autos, por ejemplo, el sábado, ¿no? Básicamente la lista de precios de algunas automotrices ya se modificó. Hasta algunos dicen que quedaron viejas, porque esas actualizaciones eran con la anterior suba del dólar. Estaban tratando de ir por detrás de la suba del dólar con los precios, pero no contempla la devaluación con este salto a 39. Pero por eso es que ves tanto septiembre en las placas que te estamos mostrando, porque el gobierno quiere que ya este mes haya algún paliativo para el bolsillo. Y Precios Cuidados va en línea con esta alternativa que el gobierno evalúa. Cómo hacer para dar una referencia de precios en las góndolas y que de alguna manera vos puedas ir y saber cuánto debería valer algo. ¿Qué tenemos para anunciar en relación a Precios Cuidados? Esta canasta se tenía que renegociar en septiembre, el 6 de septiembre. Ahí tenés contemplados 520 productos. El gobierno está en este momento negociando, el ministro Dante Sica, negociando con distintas empresas que fabrican alimentos y productos de consumo masivo para que se sumen con más productos o incluso algunas que no están que entren en Precios Cuidados. Y esto es relevante, porque si esa canasta empieza a incrementarse, va a haber más productos de referencia. Pero ¿cuál es la clave aquí? ¿Con qué precios ingresarán esos alimentos o esos productos? Bueno, en estos momentos están en esas negociaciones. Te anticipo algo, Franco, que algunas empresas ya mandaron a los supermercadistas listados de precios para la semana que viene, para ser aplicados a partir de la semana que viene, con remarcaciones del 20%. Así que esta tarea es muy ardua que tiene Dante Sica por delante, porque tiene que convencer a las empresas de que entren a Precios Cuidados, pero que además lo hagan con precios por debajo del promedio de mercado. Un mercado que hoy está con muy poca referencia de precios, porque estas actualizaciones se están dando en este momento, sobre la marcha. Sí, la remarcadora lista, digamos, ¿no? Básicamente pasó el viernes pasado de algunas empresas que pidieron a los camiones que ya estaban llenos, directos a distribuir, frena, ¿no? Esperá, volvé con los camiones, con la mercadería, no los repartas, en función de que no había precio todavía para el dólar. Veremos qué pasa esta semana. Bueno, esa es una situación que debería en algún punto solucionarse en los próximos días. Esto yo no tengo tan seguro que se pueda solucionar tan rápido. Estamos hablando de los medicamentos. Hay en este momento también una negociación del gobierno, de las áreas de salud, para ver qué sucede con los laboratorios, con los precios de los medicamentos. Son las cosas que uno no puede reemplazar, ¿no? Hubo un acuerdo con el PAMI que ya los laboratorios quieren dejar atrás, ¿no? Porque firmaron un acuerdo, claro, y dicen, no, escuchame. Esto sea... Esto sea...